de estas herramientas ya la conocen los municipios y el hecho de que ustedes lleguen allá recordando esas problemáticas que hay a nivel local, los desarrollos que han habido y la mejor interacción alrededor del programa y de ustedes a nivel local es que entren con el conocimiento básico de ese municipio, eso lo van a tener en estas herramientas que seguro que van a tener todas las tareas del mundo para conocerlo, aprenderlo y en las horas de la tarde cuando nosotros hablamos de la mente voluntaria, vamos a tener la posibilidad de ir más fino conociendo cada uno de cada municipio, o sea vamos a acompañarlos ustedes, en eso que estoy diciendo de conocimientos y herramientas específicas para que ustedes sepan qué es y cómo manejarlas, con quién interactuar, quién es mi padre en ese tema para saber quién me apoya y cómo me apoyo cuando vaya a tener tu casa. Entonces los resultados esperábamos, les decíamos este equipo de avanzada, este que va a darle la cara y la entrada y la evaluación que va a tener el programa allí en cada uno de los municipios. Cuando estamos hablando de, ah bueno, esa sensibilidad, esa sensibilización y con esas herramientas técnicas y conceptuales ya nos tiene que generar una responsabilidad que tenemos que articularla a la competencia del municipio en estos temas. También mencionábamos, pero ustedes, si algo se hace atractivo es cuando logramos vender, negociar y persuadir a nivel local, que con este programa no es un programa del departamento, que este programa es un programa que le está ayudando al municipio a cumplir con su responsabilidad en ese tema y con su competencia, que le está dando respuesta a un programa, a un programa que usted tiene identificado y definido allí en el perfil epidemiológico, que posiblemente es un programa que en su último periodo de gobierno, ojo con esto, que esto puede ser un punto de supremo amplio a nivel local, que a nivel de su plan de gobierno, o sea, ustedes tendrían que mirar qué es el plan de gobierno, qué es el plan de gobierno, qué es el, cuando hicimos una revisión, posiblemente lo van a leer, en su plan de gobierno, que han tocado, que se pueda relacionar con este programa y entonces seguro que a los alcaldes le van a ayudar a decir, no, mire, este año, personalmente yo no he podido cumplir con esta responsabilidad, ya que tengo un programa que parcialmente nos va a ayudar a trabajar. Hay una normatividad en la cual esté estricto, obligatorio y cumplimiento para las autoridades territoriales, que es la ley de infancia y adolescencia. También este es un programa que hemos logrado identificar a qué le apunta la ley de infancia y adolescencia. Entonces, como que tener todo un paneo de cosas que nos permitan a nosotros negociar y son las que aspiramos que ustedes aprendan a manejar con estas herramientas, ¿sí? Para llegar allá y ratificar esto. ¿Qué es un plan departamental de salud mental? Un plan que tenemos acumulado en su primera fase en el 2007, fue apostado 2008, el año pasado, un año pasado, con el Ministerio, hubo un énfasis más desarrollado alrededor de la política de consumo de sustancias psicoactivas y su impacto, pero el eje central ha sido el plan del 2007. Hay un plan departamental que ahora, a la luz de la reforma, tenemos que volver a hacer una revisión, pero que este programa agencia líneas de ese plan departamental. O sea, no es un programa islato para que ustedes miren toda la corresponsabilidad, toda la relación que tiene el proyecto y hay unas competencias que a través de este programa como nosotros cumplimos. Competencias como departamento y competencias que los municipios hacen. Cuando yo hablo de las competencias, una de las que tenemos claramente a definir manera del departamental es la asistencia técnica. Y la asistencia técnica es que está en este equipo y la complementariedad es la operación de ese plan departamental que a través de programas y proyectos llegamos a los municipios en varias condiciones. Una, porque es necesidad del departamento o prioridad del departamento, que en este caso aplica porque un programa de estos tiene que estar amparado con una voluntad política. No hay programa a nivel nacional que tenga esta en verdad. El año antepasado tuvimos en Bogotá en un simposio nacional de salud pública y se buscó a nivel nacional que otro programa había como para interactuar, para establecer alguna línea de cooperación y la verdad es que no. Y muy pocas prioridades del departamento hoy pueden decir que cerca de 20 mil millones de pesos. Cerca de 20 mil millones de pesos han tenido en un tema de manera sostenida durante estos seis años. Y nos identificamos y compartimos la línea que el gerente está diciendo, tenemos que hacer algo más tangible, algo que hoy lo que no sepa realmente es el que hace el programa a nivel local que tanto beneficia. La gente es que siente el beneficio del programa a nivel local. Sigue. Hay una línea que ya se las... Ah, la metodología es que el equipo, de acuerdo a su responsabilidad, con esa caja de herramientas vamos a compartirles que es lo que hemos trabajado para que ustedes comprendan. Si bien es cierto, empezamos a entregarle la información, pero a través de la página que está diseñando el hospital para el desarrollo del programa, ahí tienen colgada toda la información y esperamos que muy juiciosamente, muy juiciosamente cada uno tenga, y esto posiblemente en la tarde lo van a ver, o van a tener elementos para que hagan ese ejercicio, es de toda esa información que hay allí, cuáles son las generales que todos tienen que manejar, pero que allí está mezclado también con lo específico. Entonces, ¿cómo ustedes arman su propia caja de herramientas de acuerdo a la especificidad de información y de datos que hay en cada uno de sus municipios? Posiblemente, más adelante tendríamos que verificar, sentarnos con algunos de ustedes para ver si realmente han hecho un poco de la información pertinente de toda esa caja de herramientas para que de manera estandarizada nos vamos a utilizar. O sea que vamos a tener casi que dos espacios, un general, ya vemos las charlas magistrales aquí, y la parte específica con grupos de municipios y con los responsables temáticos, con los responsables, con los asesores que estamos trabajando en los municipios, ¿por qué se van a hacer su pan? Miren, tenemos que entrar al municipio haciendo un recorrer y dice que aquí hay un anclaje de trabajo de todo un equipo que se ha sentado en esos, y ha constituido inclusive esos espacios de intersectorialidad donde han confluido todas las instituciones, todos los sectores, que esto no es nuevo para ustedes. Pero que ya hay unos espacios conformados y constituidos casi que en razón de una de las metas que tenemos nosotros a nivel nacional, es darle dinámica, habilitar esos espacios y hacer que efectivamente se conviertan en un centro de discusión, de análisis, de operación y de integración de todo lo que se hace en este momento a dialogar. Esta es la agenda que les mencionaba el doctor Osorio y a partir de las 9, mirarán, no sé si no estamos en tiempo, yo prometo demorarme 10 minutos, no 5 más, sino 10. El plan municipal de salud mental, es decir, la idea metodológica, la idea operacional, vamos a tener el conocimiento del perfil tecnológico del departamento para que ustedes tengan ese claro y en la tarde cuando se sienten a ver los perfiles tecnológicos de sus municipios empiezan a hacer con relación con ellos. Tenemos una ruta de atención en salud mental, tenemos una primera experta en salud mental que se ha definido una ruta general para el departamento que nos tiene que dar herramientas metodológicas para que ustedes validen esa ruta general local, que es quien articula todos los actores del sistema y que es quien articula todos los actores del sistema. Voy a darles un contexto muy general para saber en dónde se mueve el programa, cuál es la normatividad genérica y dónde estamos jugando hoy. Hay unas políticas nacionales.